antes y después del celular. En aquel entonces, en una conversación podían intervenir al menos tres personas, dos interesados en ambos extremos de la línea y un operador encargado de comunicar a los clientes. No es que la operadora se quedara escuchando las conversaciones ajenas, pero la posibilidad existía. Sin embargo, todavía en la década de los 80 del siglo XX, buena parte del país carecía de una comunicación eficiente. En ciertas zonas rurales, para comunicarse con una persona, se seguía el siguiente procedimiento. La llamada se hacía la caseta, se daba el santo y seña de la persona buscada. Enseguida, un mensajero corría a la casa del solicitado a dejar el mensaje. Enseguida también, el solicitado acudía a la caseta y esperaba que lo llamara nuevamente o bien pedía a la operadora que le hiciera la llamada. Algo de tiempo dilataba establecer la comunicación. El servicio por operadora para llamadas de larga distancia sobrevivió hasta 1978, cuando se implementó la Larga Distancia Internacional, LADA, sin intermediarios, haciendo más rápida la comunicación en todos los sentidos. Con alrededor de 76 millones de habitantes, en 1985 había menos de 11 millones de líneas telefónicas y un servicio deficiente. Los daños ocasionados por el terremoto de ese año, que dejaron incomunicado a buena parte del país, evidenciaron que la centralización del servicio era un error y que debían modernizarse las instalaciones y los equipos. La década de los 90 y la ya abierta tendencia a la globalización obligaron al país a acelerar las comunicaciones, además de la desincorporación del servicio de telefonía para dejarlos en manos de la iniciativa privada, México ya contaba con satélites propios y la recién incursión de México a un tratado de libre comercio. Lo que seguía era el gran paso para la humanidad. Comenzaba la era del celular, la comunicación instantánea que hoy tomamos por hecho. El gran invento tiene más de 40 años de edad, pero su uso en un comienzo fue muy diferente al que se le da hoy y podríamos decir que nuestro país se hizo masivo hace aproximadamente una década. Esta tecnología revolucionó la forma de contactarse con la gente, de hablar, de conectarse y la inmediatez se apoderó de las personas. Hoy, en el 2018, se estima que existen 114 millones de líneas activas, además existen 90 líneas por cada 100 personas y además el 89% de los usuarios de telefonía hacen uso de un teléfono inteligente con acceso a internet. Pero ¿cómo era la vida antes y después de celular? He aquí algunos ejemplos, quizá algunos de ustedes reconocerán, otros no. Me referiré a esto como AC, antes de celular, y DC, después de celular, para no sonar tan repetitivo. Número 1. AC, antes de celular. Un día cualquiera decían, el sábado nos vemos a las 5 de la tarde en X lugar. Y dicho y hecho, el sábado a las 5 de la tarde, todos los involucrados estaban en el lugar acordado. DC, después de celular. Varios días antes comienzan las cadenas de Facebook, siguen los mensajes de texto de reconfirmación, mensajes de WhatsApp para re-reconfirmar, mails recordatorios, malos entendidos, se echa todo para atrás. Se vuelve a armar otro plan de reunión. Luego de 170 WhatsApp, 28 mails, 9 mensajes de texto, 4 llamadas perdidas, llega el día. Uno de los invitados se perdió porque no recuerda la dirección y el resto llega tarde, y alguno que otro simplemente envió un WhatsApp diciendo que no puede ir de última hora porque se le ponchó la llanta de su auto. Aunque es curioso, porque ni auto tiene. Antes esto no sucedía. Número 2. AC. Pedir el teléfono de la chica o chico que te interesaba era toda una proeza que requería de un gran atrevimiento y valentía. Recordarlo de memoria si es que no tenías para anotar o lo anotabas donde podías. DC. Hoy en día todo es más fácil. Los jóvenes no se piden el número para llamarse, se preguntan el nombre, se agregan a Facebook, se dan un me gusta en las fotografías o publicaciones, se mandan toques y presto. Solo se piden los números para agregarse a WhatsApp, aunque hay que cuidarse de lo que se envía porque parece que todo mensaje de texto se puede malinterpretar y originar grandes peleas entre parejas o amigos. Número 3. AC. En una casa donde vivía una familia, cualquiera podía tener el teléfono, todos sabían con quién hablabas, cuánto y cada cuánto. Por supuesto, después empezaban las especulaciones, por qué te llama tanto, quién es, dónde, etc. DC. Hoy todo es diferente, a tal punto que no solo nadie se entera quién llama celular, sigo con los identificadores de llamada, uno elige atender o no atender. Número 4. AC. Hace algunos años recordabas el número de tu casa, de tus familiares y amigos, y si no lo sabías, muchos portaban consigo una pequeña agenda telefónica que no requería de baterías y jamás se quedaban sin internet. DC. Hoy nos malas acostumbramos a la agenda del teléfono, tanto que hay mucha gente que no solo no se acuerda del teléfono de su propia madre, sino que ni siquiera memoriza el propio, y que no se te aguate la batería porque estás perdido y de regreso a la edad media, y te resulta imposible comunicarte con alguien pues no recuerdas ningún número. Número 5. AC. Si no tienes teléfono en casa, las tiendas eran los lugares donde podían llamar y dejarte un recado, gratis. Generalmente no te cobraban por recibirlo. Eran tiempos más amigables. DC. Hoy si no te responden, simplemente envías un mensaje que sabes que la persona lo recibirá en cuanto tenga cobertura o encienda su teléfono. Número 6. AC. Al padre, saliendo del trabajo, no había forma de avisarle que trajera 20 bolillos a casa, pero el padre lo daba por hecho y los compraba. DC. El padre salió del trabajo, pero no compró nada. Pero si te enviamos mensaje, él simplemente dice, es que se me terminó la batería y no vi nada hasta ahora. Pero si quieren, voy por ellos ahora. Olvídalo, comeremos tortillas. Número 7. AC. Tenías que llegar a un domicilio y no tenías ni idea de su ubicación, así que preguntabas a familiares, amigos, a gente de la calle y en el mejor de los casos consultabas un mapa. Pero si no era reciente, podía no tener la calle que buscabas, así que caminabas y caminabas hasta que después de sudar un rato, llegabas a tu destino. DC. Hoy solo pones el domicilio y listo, tu celular te guía paso a paso hasta tu destino, te recomienda rutas y hasta te da un estimado de la hora de tu llegada. Te sugiere restaurantes por la zona por si se te antoja comer después de tu cita. Claro, todo depende si tienes crédito y batería, porque si no, estás más perdido que Colón en medio del Atlántico. Número 8. AC. Ibas a algún sitio y las madres se quedaban preocupadas porque no llegabas a casa, siempre pensando lo peor, y llegando a tu casa, una regañiza de por qué no hablaste para avisar que llegarías tarde. Tu respuesta es que no tiene dinero o no había un teléfono público donde estaba, aunque se era más responsable en ese aspecto y se procuraba llegar a la hora esperada. DC. Solo llamas a casa y avisas donde estarás o donde estás, le envías tu ubicación por WhatsApp a tus familiares y si tomas taxi o Uber, pueden enrastrearte en tiempo real hasta llegar sano y salvo a tu destino. Número 9. AC. Solías ir a comer o pasar un rato de esparcimiento con tu familia o amigos, donde todos la pasaban bien, platicaban, comían, reían, jugaban, etc. Había una gran interacción personal. DC. Hoy en día estamos comiendo y consultando constantemente el celular, como si fuésemos tan importantes, o aquello que nos envían no puede esperar y que salvará al mundo entero con solo leerlo. Ignoramos a las personas que nos están hablando porque nos acaba de llegar un mensaje o una foto o cualquier otra cosa y es muy importante, faltando no solo el respeto hasta quienes están contigo, sino demostrando una dependencia y falta de educación inmensa. Número 10. AC. Llamabas a la casa de la persona interesada o a su trabajo. Si no estaba, dejabas recado o hablabas más tarde y en última de las instancias, si era una emergencia, le buscabas personalmente y todo en paz. DC. Hoy en día, si la persona interesada no te contesta al instante, tus llamadas o mensajes, pierdes el control, la cordura y la imaginación comienza a volar. Si es tu novio o novia, te preguntarás por qué no te contesta ese mensaje tan importante que le has enviado hace 10 segundos. ¿Estará con alguna otra chica o chico? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si cuando por fin te contesta o responde, comienza el drama de ¿Por qué no me contestabas? Número 11. AC. Guardabas todas tus joyas musicales en cassettes, los cuales intercambiabas y prestabas a tus compañeros de la escuela. Si la casetera se comía la cinta, era uno de los eventos más desastrosos que podías vivir. También se tenían los discos de acetato, de LP, los cuales guardabas en un lugar seguro, limpio y libre de polvo, y que casi manejabas con guantes porque si se rayaba el disco era el fin y se arruinaba esa pieza musical que tanto nos gustaba. DC. Hoy podemos almacenar miles de canciones en nuestros dispositivos, usar por ejemplo Spotify, YouTube, etc. Podemos ordenarlas automáticamente por género, artista y hasta por el humor en que nos sintamos para escucharla. Si por alguna extraña razón se te borra la canción, no hay problema. En cuestión de segundos ya bajaste otra de internet y hasta en versión acústica. Número 12. AC. Para hacer una tarea escolar, tenías que asistir a la biblioteca de tu zona. Los más afortunados poseían grandes enciclopedias en casa. Leías y leías hasta dar con esa información que buscabas. La ventaja era que no te quedabas sin internet o sin energía. Los libros siempre seguían funcionando. DC. Hoy, en un instante, y desde casa, accesamos a la información exacta que buscamos. No hay que salir a ningún lado y se accede a la información de manera más eficiente. La desventaja está en que existe mucha información errónea en internet que tiene que ser verificada o algunos solo copian el texto y lo pegan, presentándolo así en clase. 13. AC. No sabías cómo estaría el clima. Solo se das a la calle, mirabas al cielo, dabas vueltas y al tanteómetro decías, no creo que llueva. Media hora después, corrías por la calle bajo la lluvia. DC. Puedes saber con una aceptable precisión cómo estaría el clima del lugar a donde irás, incluso con días de anticipación, y eliges el que creas es mejor para ti. Los anteriores ejemplos, algunos más folclóricos que otros, nos muestran de cómo en unos pocos años ha cambiado sustancialmente la realidad para millones de personas. Pero en general, la vida antes del celular era normal. La gente se quejaba de lo mismo que hoy se queja. Solo que hoy, el internet es una herramienta indispensable, una caja de resonancia más efectiva. El haber trascendido de un teléfono fijo en casa a uno portátil nos ha llevado al mundo del todo en uno. Un dispositivo con el que podemos tomar fotos, grabar videos, oír música, escribir mensajes, acceder a internet o simplemente recrearnos con aplicaciones de juegos, diversión, entretenimiento o redes sociales. Podemos acceder a nuestra cuenta bancaria y hacer transacciones o llevar incluso nuestro ritmo cardíaco. Nuestro celular hasta nos despierta y nos recuerda citas. Hoy, por ejemplo, muchos de ustedes me ven a través de sus dispositivos móviles. Sin ellos, yo difícilmente podría alcanzarles. Sin embargo, algunas cosas buenas se perdieron, como los niños jugando en las calles o parques por las tardes. Hoy la mayoría de ellos no salen ya a jugar por estar en casa pegados a una pantalla o por el miedo a la inseguridad. Se perdió un poco la comunicación interpersonal. Otros manifiestan que la vida antes del celular era más libre, pues no estaban constantemente controlados sobre su paradero ni estaban casi obligados a tener siempre disponible un celular. Y ni qué decir del constante bombardeo de anuncios publicitarios en ciertas aplicaciones. O de los gobiernos de todo el mundo que han encontrado una manera fácil y muchas veces poco ética de indagar en nuestras vidas con el pretexto de nuestra propia seguridad, sea real o ficticia, revelando nuestros más íntimos detalles que no pocas veces han sido mal empleados. Tampoco ser esclavo de la opinión de los demás a través de las redes sociales. Se dice que en general, los jóvenes del pasado tenían más cultura, pues al ser obligados a indagar físicamente la información, estaban más empapados de ella. Hoy, el acceso inmediato a la misma ha generado pereza, pues no se considera necesario aprender tantos datos ni cifras, pues siempre están ahí, disponible cuando se necesite las 24 horas del día. Y así lo muestran las cifras en calidad escolar en muchos países. Pero estas voces de crítica quizás son solo el eco del pasado y podemos encontrar eventos similares en la historia. Por ejemplo, Sócrates creía que la escritura iba a ser el fin del pensamiento y los teólogos cristianos consideraban que la imprenta de Gutenberg hacia 1459 era un artefacto del diablo. Cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono a finales del siglo XIX, la gente pensó que acabaría con las cartas manuscritas. Y ahora, son aún muchos los que consideran que Internet va a ser la muerte de la comunidad, de las relaciones sociales, que va a fomentar una sociedad individualista de personas vacías y egoístas. Quizás sea así, o quizás no, el tiempo lo dirá. Con cada cambio, en cada época, han traído consigo retos y un aprendizaje. El celular ha traído ambas, virtudes y retos. Como el tratar de ser pacientes si no nos responden a los 5 segundos o al instante. A no desesperarnos si salimos de casa sin nuestro dispositivo móvil. A soportar esa urgencia de levantar la pantalla portátil cuando estamos en una cita y nos llega un mensaje. A proteger nuestra privacidad para que no sea mal empleada por terceros en nuestro contra. Todo invento y tecnología nueva son herramientas que podríamos equiparar al fuego. Mal empleado, podemos destruir y arrasar con nuestro entorno, quemar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Pero bien empleadas, nos pueden beneficiar con su calor y protección e incluso con un poco de inventiva, dedicación e imaginación, llevarnos hasta nuevos y mejores mundos.